Bueno, buen día a todos. Es un gusto recibirlos en nuestra nueva Open Lecture de la Facultad de Cías Empresariales. Hoy tenemos el seminario hacia una moneda de calidad y es un placer recibir a nuestros invitados, al presidente del Banco Central, el economista Diego Labatt, y a Gerardo Licandro, doctor en Economía por la Universidad de California, gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central del Uruguay. Los dos profesores son docentes de esta casa de estudios, de esta facultad. Creo que Gerardo me va a corregir exactamente cuál es su cargo en este momento del Banco Central, pero antes de que Gerardo haga eso, vamos a tener la bienvenida a esta actividad por parte de nuestra decana, Isabel Chakirian, la doctora Isabel Chakirian. Isabel. Muchas gracias, Emiliano, y bueno, muchísimas gracias Diego y Gerardo por participar de esta actividad. Para nosotros es un verdadero placer. No solo, bueno, darles la bienvenida sería reiterativo porque ustedes ya son parte de esta casa como docentes, como decía Emiliano, pero también en esta oportunidad como en su rol en el Banco Central, en el rol de cada uno de ustedes en el Banco Central. Y ni que hablar con este tema que nos interesa a todos los que estamos en el mundo de empresas, ni que hablar en el mundo de la economía, como es la política o la visión que tienen los que manejan el Banco Central en este momento respecto a la moneda de nuestro país. Así que, bueno, sin perder más tiempo, Emiliano, te devuelvo la palabra. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias de vuelta Diego y Gerardo por este tiempo. Muchas gracias, Isabel. Gerardo, por favor, aclarame cuál es tu cargo ahora en el Banco Central. Sí, mira, durante mucho tiempo ejercí la Gerencia de Investigaciones Económicas, ahora estoy en la Gerencia de Asesoría Económica del Banco Central. Gracias, Gerardo, y perdón por el error. No, no, está en el diario El País de la mañana, así que totalmente... Bueno, sin más, entonces pasamos a la presentación de Diego, que va a ser de aproximadamente 30 minutos, más o menos. Y luego que Diego va a la presentación, vamos a dar apertura a una ronda de preguntas y respuestas de unos 10 minutos aproximadamente. Los que quieran hacer preguntas, pueden hacerlo en el link que ven de preguntas y respuestas en el chat, las vamos a ir leyendo, y algunas de ellas, las que tengamos tiempo, las plantearemos a Diego. Diego, adelante, por favor. Bueno, voy a compartir pantalla. Buenos días a todos. Bueno, primero, gracias a la universidad, gracias Isabel, gracias Emiliano, por la invitación, por la oportunidad de poder presentar este trabajo, y bueno, sí, en un lugar donde, bueno, cada uno de nosotros consideramos nuestra casa, porque, bueno, unos cuantos años trabajando ahí, yo quiero, vamos a presentar este trabajo de hacer una moneda de calidad, que tiene una serie de reflexiones y una serie de propuestas, ahora me detengo, pero yo quiero empezar esta charla con un par de reflexiones breves, que me parecen importantes, y que lo que busco es, de alguna manera, poner en contexto el trabajo que estamos presentando hoy. La primera reflexión que quiero hacer, tiene que ver con aquello de la mirada larga, en cualquier momento de nuestra vida personal, de la vida de las instituciones, de la vida del país, por mayores que sean los problemas y las urgencias, por graves que sean los tiempos que nos tocan pasar, de instituciones, personales, siempre hay que hacerse un tiempo para tener una mirada más larga, siempre hay que pensar el día después. Y bueno, vaya, si este es un momento complejo, con una pandemia que ocupa todos los espacios, los físicos, los que no son físicos, y yo digo, en estos momentos, incluso más que nunca, siempre hay que tener ese espacio para tener esa mirada un poquito más larga. Y hago esta reflexión porque justamente una de las cuestiones que pretende poner este documento es eso, es mirar un poquito más allá, salir un poquito del agobio diario y tratar de reflexionar un poquito más allá del día a día. Eso que creo que es algo que trato de practicarlo en la vida personal, pero que tenemos que practicar todos y practicar las instituciones. Esa es una reflexión. La otra reflexión que también me parece importante hacer, también para poner en contexto este paper, es una reflexión de cómo se construyen las políticas públicas. Yo trabajé durante casi toda mi vida profesional en el sector privado, y ya ahora hace unos seis años y pico, me toca estar en el lado público. Y uno se va formando y va tomando ciertas, va haciendo ciertos aprendizajes. Y yo digo que esta construcción de políticas públicas, es importante siempre verla de alguna manera como una acumulación de actuaciones. Las instituciones y las instituciones públicas son construcciones humanas y por tanto tienen defectos y virtudes como cualquiera de nosotros. Y a los que nos toca de alguna manera liderar algunas instituciones, lo primero que tenemos que tener claro es la temporalidad de nuestro pasaje por las instituciones. Las instituciones van a seguir y el pasaje de cada uno de nosotros tiene una fecha de inicio y una fecha de salida. Y por tanto lo más importante que tenemos que hacer en nuestro pasaje por esas instituciones es tratar de aportar para que el día que nos vamos la institución sea algo mejor que el día que llegamos. Entonces yo creo que... Por ahí va una reflexión. Y yo digo, nunca tenemos que pensar en términos refundacionales. No quiero hacer referencias futbolísticas, pero en Peñarol Nacional. Y de alguna manera pensar en que cada persona que llega a una institución cambia todo y empieza todo de nuevo, sino entender que cada institución es la construcción de muchísimos años, de muchas personas que pasaron por esa institución. En este trabajo van a ver, se van a presentar una serie de cuestiones y reflexiones sobre cosas que se hicieron bien en el pasado y otras que se hicieron mal. Pero de nuevo, creo que hay que tener bien claro que siempre el objetivo de ese diagnóstico tiene que ser hacer el diagnóstico, ser críticos en lo que hay que ser críticos y mirar para adelante. Corregir lo que se tiene que corregir y de nuevo, a partir de eso, construir políticas públicas de calidad y aportando desde el lugar que nos queda a cada uno al interés general de toda la sociedad, que es al que nos debemos todos los uruguayos, en particular los que estamos en las instituciones públicas. Entonces, me parece que es importante, y por eso le pongo un contexto, que este documento, entre otras cosas, busca eso, busca mejores políticas públicas para adelante. Dicho esto, y ahora sí, para no aburrir más con estas introducciones, me voy a centrar en el documento que hemos titulado de hacer una moneda de calidad, básicamente este documento tiene estas tres partes, por qué es necesaria una moneda de calidad, el estado en el que estamos y un poco la agenda de esa moneda de calidad. Esta pregunta yo entiendo que es clave, porque a veces... pareciera que, de alguna manera, ir por una moneda de calidad o pensar en tener una moneda estable, puede ser el capricho de alguno. Y en realidad, creo que la pregunta se termina respondiendo muy fácilmente y hay suficiente evidencia de muchísima literatura local e internacional que termina respondiendo a esta pregunta. A ver, entonces yo digo, ¿por qué el Banco Central se ha embarcado en tener una moneda de calidad? Yo digo, bueno, primera cosa, la inflación alta y la dolarización afectan el crecimiento de largo plazo. Hacen más amplio el ciclo de producto y perjudica la política monetaria y la estabilidad financiera. Ahora después me detengo con alguna evidencia de eso. El aumento de la inflación termina siempre perjudicando el desarrollo de los mercados financieros, y esas dificultades en el desarrollo de los mercados financieros se termina solo resolviendo con indexación. Ahí se citan varios trabajos, de alguna manera, interesante comentar este de... O sea, en Uruguay ese umbral de la inflación se establece en el 8 en este trabajo de Ibarra y Truskin, pero de alguna manera, entender que una inflación por encima de cierto umbral termina perjudicando el crecimiento de largo plazo. La dolarización vista como de alguna manera una de las salidas que ofrece, o sea, una de las posibles indexaciones, en Uruguay se han intentado otras con la unidad indexada, pero en definitiva, todas indexaciones para resolver el problema de no tener la moneda de calidad. Esta dolarización termina compitiendo con el desarrollo del mercado de moneda nacional, y eso también... Hay mucho trabajo y mucha evidencia que esa dolarización termina afectando la gestión financiera y la real de las empresas uruguayas. Ahí yo cito, pero podría haber algún ejemplo más. Las empresas en Uruguay aumentaron su liquidez en dólares a partir del 2002 como una respuesta a esos riesgos que corrían, redujeron el apalancamiento, hacen facturación doméstica en dólares, cambian la gestión de los inventarios, terminan aumentando los inventarios de los insumos, reducen inventarios de bienes terminados. Todo esto con evidencia de muchos trabajos que, de alguna manera, muestran cómo esta dolarización termina afectando el día a día de las empresas. Entonces, yo digo, seguramente podemos encontrar algún argumento más, pero estos documentos están bien desarrollados en el trabajo, mostrando por qué es necesario poner en agenda esto. No es un capricho, sino que hay evidencia, y hay evidencia muy fuerte, de por qué tener esta agenda de moneda de calidad es una contribución al crecimiento de largo plazo. Voy a detenerme en un ejemplo que nos pareció interesante mostrar, simplemente yo decía, cómo la inflación alta y la dolarización hacen más amplio el ciclo del producto. Aquí un ejemplo de la comparación, esto ya Gerardo lo ha mostrado en alguna otra presentación, de alguna manera, cómo el tener la economía dolarizada hace, exacerba el ciclo. Ahí ustedes tienen, para tres países, para Chile, Colombia y Uruguay, tienen el ciclo del tipo de cambio real y el ciclo del PIB y de la actividad de las empresas de la construcción, como ejemplo, ¿qué cosa sucede? Cuando el país recibe un shock negativo, el tipo de cambio tiende a subir y la actividad se tiende a contraer, y cuando la actividad se tiende a contraer, lo natural sería que los precios cayeran, y lo que se termina dando en Uruguay por la dolarización es que no solo no caen, sino que por la subida del tipo de cambio terminan subiendo los precios, con lo cual el ajuste en cantidad termina siendo mucho más amplio que el que hubiera sido en una situación normal, y eso lo pueden ver la dispersión que existe en el caso de Uruguay con respecto a la de Chile y Colombia. Esto solo como un ejemplo, obviamente se puede ver, ejemplos en otros sectores, pero cómo de alguna manera se exacerba ese problema del ciclo. Esto es como un ejemplo para que se visualicen cuestiones reales el impacto que esto tiene. A partir de esta justificación, en la cual podría ser mucho más amplia, pero yo digo un poco la reflexión de dónde estamos parados hoy. Estamos en un, digamos, el país tiene de alguna manera un muy buen punto de partida del sistema financiero en materia de estabilidad, ¿sí? Post-crisis del 2002, el país ha hecho un montón de deberes, ha dicho, como dice ahí, de alguna manera, ha hecho una importante búsqueda de las mejores prácticas internacionales, ha adecuado toda su normativa, y de alguna manera eso se refleja en buenos indicadores del sistema financiero en general. Aquí tienen, para los últimos siete años, el índice de solvencia, donde ustedes pueden ver, al cierre del 2020, los bancos uruguayos tenían el doble de solvencia de los requisitos mínimos que el Banco Central les exige. Ratios de liquidez en el entorno del 50%, esto, muy altos a nivel internacional, capaz que, si uno puede cuestionar algo de esto, es hasta excesivamente altos, pero de alguna manera mostrando esa solidez del sistema. Y ratios de morosidad, del riesgo de tipo de cambio en particular, y el nivel de previsionamiento que tiene el sistema financiero, muy buenos, y con muy buenas reacciones, incluso en momentos como este, con una emergencia sanitaria, ustedes ven, los niveles de morosidad no han tenido casi efectos, y nuestras estimaciones son que, de alguna manera, son sólidos, incluso las medidas que se han tomado en este último año no afectarán en forma de material estos indicados. Partimos de un buen punto, de un sistema financiero sólido. No obstante, hay varias asignaturas pendientes. Y ahí ya menciono la primera, que es la desdolarización, por todos los argumentos que yo he mencionado. Y después hay varios problemas de desarrollo que muestra el sistema financiero. Problemas que hay en el financiamiento en pesos, problemas que hay en el financiamiento de largo plazo, en el capital de riesgos. Simplemente algunos ejemplos, como rankea Uruguay. El crédito, la relación de crédito con respecto al PIB, estos son datos del 2017, pero no ha cambiado mayormente, estamos en el tercio de este trabajo de Banco Mundial, en el tercio inferior de la muestra. Y esto considerando el crédito en moneda extranjera. Si considerábamos solo el crédito en pesos, estaríamos aún peor. Entonces, un muy pobre desarrollo del crédito y del financiamiento, en particular en pesos y de largo plazo. A esto hay que agregar y no me voy a detener, pero sí vale la pena solo esta mención. Uruguay también tiene una agenda pendiente en la infraestructura del sistema de pagos y algunas cuestiones en promoción de la competencia. No me quiero detener ahora en eso. Pero entonces, como resumen de esta slide, de alguna manera, un sistema financiero sólido, buena estabilidad financiera, pero con varios desafíos hacia adelante, varias asignaturas pendientes. Ya yendo más a lo concreto de la política monetaria. Nosotros, en el trabajo, de alguna manera, exponemos dónde vemos que, a pesar de tener un régimen de objetivos de inflación, ya desde hace unos cuantos años, Uruguay está mostrando, como decimos aquí, un pobre récord en el control de la inflación. Si ustedes miran, esta es la performance de Uruguay con respecto a otros países. Uruguay tiene un rango meta, solo en el 17% de los meses en el periodo analizado, Uruguay tuvo la inflación adentro del rango meta. A pesar de tener un rango meta que ya era un objetivo muy alto. Si ustedes miran acá en esta gráfica, tienen la inflación promedio del 2015 al 2019 de un grupo de países. La inflación de Uruguay lo coloca entre el 13% de las inflaciones más altas a nivel mundial. Y aún si hubiéramos conseguido estar adentro del rango, cosa que no conseguimos, hubiéramos estado en el 20% de las inflaciones más altas. Es decir, aún consiguiendo el objetivo no hubiéramos estado muy bien. ¿Dónde está eso? Bueno, ¿dónde está ahí? El principal diagnóstico que tenemos y que de alguna manera se refleja en el trabajo es un problema de credibilidad. entender que el problema ha estado en la credibilidad de la política monetaria. ¿Sí? Y acá un poco eso lo queremos reflejar en esta gráfica. De alguna manera mostramos que esta gráfica expresa el porcentaje del tiempo que la inflación y las expectativas han estado adentro del rango. y ni las expectativas ni la inflación ha estado más allá del 20%, como hablábamos, del 17%, dentro del rango objetivo. Es decir, no solo la inflación, sino que las expectativas tampoco han estado dentro del rango. Eso es la clara muestra de esa falta de credibilidad. que nosotros entendemos que buena parte de ese problema de credibilidad está en el conflicto de objetivos, un conflicto de objetivos que ya se refleja en la propia carta orgánica, ahora después me voy a detener un poquito más sobre eso, pero un conflicto de objetivos donde no se dejaba claro de alguna manera esa prioridad que tiene que tener la inflación. También algunos señalamos en el trabajo algunos problemas del instrumento de política. Aquí simplemente una muestra, como ustedes saben, Uruguay tuvo desde el año 2013 hasta el 2020, hasta septiembre del 2020 un régimen de agregados monetarios, anteriormente al 2013 había tenido un régimen de tasa, a partir de septiembre del 2020 se volvió a ese régimen de tasa y ahí ustedes pueden ver la evolución de la tasa COOL en cada uno de los periodos. En este periodo, en el periodo que va del 2007 al 2013 con instrumentos la tasa de interés como instrumento, la volatilidad de la tasa COOL fue mucho menor que cuando se manejaron agregados y eso termina después esta volatilidad termina afectando la potencia que tiene el instrumento de alguna manera dificulta la señal que se da al mercado. Nosotros claramente se menciona en el trabajo la razón de no haber alcanzado el rango no está en el instrumento pero sí creemos que el instrumento no ayudaba y que notoriamente tiene mejores virtudes la tasa de interés que los agregados monetarios. En la gráfica de la derecha pueden ver el diferencial de la volatilidad entre el periodo de régimen de tasas y el periodo agregado. Ya no en la tasa COOL es decir ya no en la tasa un día sino en la curva de los pesos. Ahí pueden ver por ejemplo el diferencial de volatilidad a un mes de los instrumentos en pesos a un mes era de 650 puntos básicos de diferencia en la volatilidad entre un periodo y el otro. Eso habla de señales habla de señales que reciben los agentes del mercado y que dificultan la transmisión o los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Bueno estos problemas de credibilidad de alguna manera fueron generando entendemos un círculo vicioso entre los defectos de la política monetaria y la propia dolarización que no se ha logrado de la cual no se ha logrado salir. Entonces un poco antes de entrar en la agenda de lo que se está tratando de hacer en el trabajo se plantean estas dos preguntas ¿sí? que también a mí me parece relevante poner bastante foco acá en esta presentación porque son dos preguntas que de alguna manera siempre muestran cierto cuestionamiento que son es decir ¿es capaz la política monetaria de anclar las expectativas en Uruguay? Y una vez que nosotros vamos a responder que sí a eso si están funcionando esos canales de transmisión y la respuesta que damos en el trabajo es sí la política monetaria puede anclar las expectativas en Uruguay y ustedes van a ver en el trabajo de alguna manera se hace un pequeño ejercicio donde para tratar de resumir queda bien claro que la política monetaria en los últimos años ancló las expectativas de inflación pero sí las ancló entre un 3 y un 4% por encima del centro del rango metro entonces la respuesta a esta pregunta es la política monetaria sí puede anclar las expectativas de inflación y por eso es importante también que las señales sean adecuadas porque entre otras cosas lo que se muestra en ese ejercicio es que ante señales que no son del todo transparentes la incertidumbre de los agentes es mayor y la amplitud del rango de las expectativas se hace mayor todo este ejercicio está hecho a partir de la encuesta de expectativas de las empresas así que bueno como decía la primer pregunta dejamos claro que la política monetaria es capaz de anclar las expectativas y lo segundo es que también hay mucha evidencia que muestra que los canales de transmisión monetaria están funcionando de nuevo hay algún ejemplo y algún ejemplo muy gráfico pero hay diversos trabajos del banco central de investigadores del banco central pero también de fuera del banco central que muestran cómo estos mecanismos van trabajando simplemente esto es una evidencia muy gráfica ahí pueden ver desde desde que de alguna manera se cambió el instrumento de política monetaria y se dio una señal como se dio en este año de adecuación a la emergencia sanitaria con una política expansiva y bajando la tasa la tasa de interés a un día ustedes ahí pueden ver cómo la curva de rendimientos de los instrumentos en pesos cayó en forma muy fuerte es la curva amarilla en la gráfica de la derecha bajó el punto de la curva a 30 días que es la gráfica roja y bajó el promedio de las empresas que es la gráfica azul ante movimientos en la tasa los demás instrumentos reaccionan y en la gráfica de la derecha simplemente lo tienen esta curva de empresas la tienen abierta por tipo de empresas pero simplemente como un ejemplo de cómo la política monetaria funciona y cómo funcionan esos canales de transmisión por eso me parece bien importante resaltar la respuesta a estas dos preguntas que se dan en el trabajo entonces a partir un poco de este diagnóstico y siguiendo con la reflexión que hice al principio es que de alguna manera se propone esta agenda de moneda de calidad que tiene de algún modo dos patas o dos pilares lo que le llamamos la nueva política monetaria o un nuevo marco de política monetaria y la desdolarización y la reconstrucción de los mercados en pesos ¿sí? ¿qué cosas se han cambiado o están en proceso de cambio en este nuevo marco de política monetaria? lo primero lo primero que ya mencionaba a partir de de septiembre de 2020 se pasó un sistema de objetivos de inflación donde el instrumento es la tasa de interés el instrumento por el cual se maneja la política monetaria es la tasa de interés se dio una señal bien relevante unos días antes de septiembre con la reducción del objetivo de inflación y achicando o angostando el rango objetivo ¿sí? son las líneas punteadas rojas donde el rango objetivo de inflación se fijó entre 3 y 6% a partir de septiembre de 2022 en el horizonte de política monetaria septiembre de 2022 y esto además y eso se refleja en las barras azules que están atrás eso se ve en la consistencia de este rango objetivo con el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo dentro del presupuesto nacional con una caída gradual pero caída durante los 5 años que se presupuestan terminando en el año 2024 con una inflación proyectada de 3,70 ¿sí? Buscando esa consistencia entre la política monetaria y el resto de las políticas ¿sí? En ese marco y bueno luego de definido la tasa de interés como instrumento se llevó la tasa de interés interbancaria se condujo la tasa de interés interbancaria un día que es el instrumento puntual que el banco usa en particular buscando un rango de referencia para la tasa un día lo que busca eso es mejorar la eficiencia del funcionamiento del mercado interbancario hemos tratado de que las intervenciones que hace el banco sean lo menos posible directamente un día es decir nosotros queremos influir en la tasa un día pero sin actuar directamente sobre instrumento eso lo hemos logrado en buena parte de estos meses en algunos otros meses no y hemos tenido que que actuar más fuertemente directamente un día hay algún comentario con la corrección de encaje que se ha hecho el mercado está muy líquido y eso es parte de ese funcionamiento del mercado interbancario ahora después me detengo un poquito en eso pero 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 bueno por ahí entonces el banco central lo que ha hecho es concentrarse en operaciones de mercado abierto en plazos bien cortos acá tienen lo que yo les mencionaba estos son los valores de la tasa un día con este rango donde nuestro objetivo es el del instrumento el objetivo del instrumento es el 4,5% pero con un rango que va entre 4 y 5 donde como ven y les decía recién en los últimos meses la tasa ha estado prácticamente siempre en el rango objetivo quizás con con una intervención directa más allá de lo que de lo que hubiéramos buscado esto con los cambios de alguna manera del marco de política monetaria después también hemos intentado hacer cambios de la práctica de la institucionalidad ¿sí? de alguna manera el país en años para atrás ha intentado ciertos cambios en la institución Banco Central algunos se han llevado a cabo otros no tanto nosotros hacemos mención y hacemos una mención crítica de esos procesos en el pasado no obstante independientemente que se puedan retomar algunas de esas reformas institucionales hay mucho que se puede hacer en la práctica entonces ¿qué cosas en la práctica desde el Banco Central se han intentado hacer en estos últimos meses? y bueno aumentar la frecuencia de las reuniones del Comité de Política Monetaria ¿sí? de alguna manera un comité que tiene que estar más cerca o más pegado a este de alguna manera más alerta a reaccionar se redujeron se redujo la frecuencia de las reuniones del Comité de Coordinación Macroeconómica entendemos y eso se expresa en el trabajo buscando o reforzando la independencia del Banco Central ¿sí? será una nueva interpretación del conflicto de objetivos ¿sí? en tiempos normales el objetivo de inflación es el prioritario para el Banco Central eso se ha visto reflejado en prácticamente toda la comunicación del Banco en momentos como el actual el Banco ha actuado buscando que no haya restricciones financieras buscando darle liquidez a la economía que la economía y la actividad fluyan pero en tiempos normales el objetivo de inflación es el prioritario y así se interpreta este conflicto de objetivos queda claro esta prioridad y eso eso ha sido consistente en todas las comunicaciones a lo largo de este último año y algo que está este nuevo directorio ¿sí? y se han hecho muchas mejoras en la transparencia en la comunicación y en la rendición de cuentas no todas están ya ya prontas es decir este es un proceso que va a seguir en los próximos meses pero pero solo para mencionar algunas se empezaron a publicar las minutas del comité se empezaron a publicar comentarios que anticipan hacia donde va la política monetaria lo que se llama forward guidance ¿sí? se han hecho varios cambios en el IPOM durante los últimos tres trimestres y con un trabajo muy duro del departamento de política monetaria se han ido incorporando nuevas proyecciones se han mostrado los modelos y eso es un trabajo que empezó hace tres trimestres pero que no terminó que va a seguir se han hecho reuniones con analistas con otros actores se hizo un acuerdo con el INE para publicar la encuesta de expectativas de inflación y ahí yo hago este detalle porque la importancia siempre de del cumplimiento y de mostrar todas las cartas esto en particular es una encuesta que hoy a ojo vista no logra las expectativas que el banco tiene de esta encuesta de expectativas es una encuesta que está desalineada con el con el objetivo que nosotros nos planteamos nos pareció bien relevante a pesar de que sea un indicador que 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 no da como aspiramos hoy si empezar a mostrarlo si que quede bien claro que eso está desalineado ¿por qué? porque bueno de alguna manera las expectativas de inflación son o es en lo que nosotros queremos influir entonces bueno por eso el 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 valor importante de haber hecho este acuerdo con el Instituto de Estadística ¿está? relanzamos la propia encuesta de expectativas de formadores de opinión que que tenía cinco cinco respondentes hace un año y algo hoy hay bastante más de 20 respondiendo esta encuesta eso creo que también la ha valorizado hemos hecho muchos cambios en la página web la idea de la transparencia creo que que ha estado bastante clara esto con la nueva política monetaria a esto hay que agregar por fuera de la política monetaria pero pero absolutamente relacionado los temas que tenemos pendientes tienen que ver con la desdolarización y la reconstrucción del mercado en pesos en eso se está trabajando en esta agenda hay varias de alguna manera varias avenidas de mejora en este proceso de desdolarización hemos trabajado con la oficina de deuda del ministerio de economía se ha trabajado muy duro para generar referencias de largo plazo en moneda nacional para que haya una curva en moneda nacional eso es un trabajo que ya viene de hace muchos años pero que se ha seguido fortaleciendo se han hecho cambios regulatorios que van en esa línea ejemplo la rebaja de encajes en moneda nacional ahí hago el destaque se definió una rebaja transitoria de encajes al inicio de la pandemia con un objetivo de poner la política expansiva pero en diciembre de 2020 además se hizo una rebaja de encajes en moneda nacional permanente que justamente lo que busca es favorecer o reducir los costos que tiene la intermediación en moneda extranjera y por tanto favorecer el desarrollo de estos mercados en peso esto simplemente como un ejemplo de cambios regulatorios que apuntan en esta línea creemos que hay que trabajar en la desdolarización del sistema de precios ahí hay algunas experiencias por ejemplo la de Perú que se menciona hay que hacer un proceso de diálogo con las partes interesadas desde el banco central hay un diagnóstico pero es importante entender las causas micro y ir trabajando con los incentivos y hacer políticas públicas que faciliten esos cambios y por último la comunicación del propio banco del propio banco central está claro y eso se deja muy claro en el trabajo hay muchas connotaciones culturales en el proceso de desdolarización y la posterior desdolarización entonces es importante por eso que este proceso se haga de una forma pública y visible entonces en eso estamos trabajando está claro que esta agenda o estas avenidas de desdolarización y reconstrucción del mercado de pesos es un trabajo de mediano y largo plazo no es un trabajo que se resuelva en un mes pero que complementa y para el cual hay que estar pronto para cuando converja con la reducción en la inflación que busca la nueva política monetaria acá casi que repetir lo que se ha ido haciendo yo ya lo he ido comentando a lo largo la política de deuda los avances regulatorios simplemente esto todavía no se ha hecho público pero pero si desde el banco hemos trabajado perdón en tener nuevas métricas que justamente vayan validando los avances de este proceso de dolarización con algunos indicadores que midan la especificación que midan los riesgos que los distintos agentes de la economía tienen por causa de esta dolarización esto ya será será motivo de nuevas presentaciones pero simplemente lo quería ajustar acá pero de alguna manera queremos que en este proceso de transparencia tener algo por donde rendir cuentas a la sociedad de cómo estos procesos avanzan porque creemos que es la mejor manera de que avance para ir cerrando dejo estas palabras que son las las palabras que están en el perdón que son las palabras finales del trabajo que lo que dicen es la independencia monetaria entendida como la capacidad de los países de dominar su dinero en un sistema de tipo cambio flotante y la estabilidad monetaria han sido un desafío muy difícil para Uruguay décadas después de la caída de Bretton Woods todavía no estamos donde queremos estar hemos recordado un largo camino desde el país de la inflación crónica pero tenemos que avanzar más este ensayo establece un camino para el tramo final hacia la estabilidad monetaria creemos que las ideas que aquí se presentan son la mejor contribución que el Banco Central puede hacer al crecimiento a largo plazo a la estabilidad financiera y también a reducir la prosiclicidad de la igualdad de ingresos así que bueno con esto agradecer de nuevo a la universidad agradecer la oportunidad de presentar este trabajo agradecer a Gerardo el trabajo que hemos hecho y bueno quedamos abiertos a las a las preguntas y y comentarios que quieran que quieran hacer muchas gracias Diego Gerardo muchas gracias por la presentación por la exposición Diego tenemos alguna pregunta de la audiencia que les recuerdo que en la sección de preguntas y respuestas pueden plantear sus preguntas que luego seleccionaremos para para preguntarle a Diego te voy a plantear una que tenemos aquí Diego viene el economista Aldo Lema nos pregunta tú la puedes ver también yo se la leo a todos los a todos los a todos los demás asistentes que no la pueden ver pero es se sugieren los problemas de objetivos en conflicto pero todavía la flotación cambiaria sigue siendo muy sucia el BCU acumuló casi 4% del PIB en reservas en el último año no es esa una señal contradictoria no limita además el desatoyo de los desmarcados de cobertura cambiaria por ese seguro implícito bueno gracias gracias a Aldo por la pregunta a ver Uruguay durante el durante el el último año ha pasado por un proceso a ver voy a ir un poquito para atrás primera cuestión nosotros y esto ha quedado muy claro en la comunicación por varios lados no tenemos un objetivo de tipo de cambio creemos en la flotación cambiaria y ese es el régimen que Uruguay tiene y básicamente por el principal atributo que tiene la flotación cambiaria que en un país como Uruguay es la mejor herramienta para de alguna manera enfrentar cualquier shock que el país tenga con el exterior desde el exterior dentro de ese dentro de esa definición nosotros hemos dicho intervenimos cada vez que entendamos que hay una excesiva volatilidad o que hay alguna razón que hacen que el tipo de cambio se aleje de sus fundamentos ¿sí? y Uruguay una de las cosas que procesa periódicamente y ha procesado en el último año es que muchos agentes hacen cambio de portafolio agentes que tienen inversiones en moneda extranjera se pasan a moneda nacional o al revés durante el último año hemos procesado un cambio muy fuerte fundamentalmente de los fondos de pensión pero también de bancos que hacían que hacían de alguna manera ponerle una presión adicional al tipo de cambio ¿sí? presión que no que no tenía que ver con los fundamentos sino que tenía que ver con ese cambio de portafolio por eso es que nosotros en particular ahí actuamos con una medida transitoria es una medida que ya hoy ya no está que fue una medida que fue permitir la integración de la compra de letras de regulación monetaria que la integraran en moneda extranjera es decir que los actores que querían cambiar su moneda vieran facilitados y no tuvieran que ir a presionar el mercado de cambios con un movimiento que no respondía a simplemente la oferta y demanda sino que respondía a un cambio de portafolio por ahí dimos esa señal yo no la entiendo como una señal contradictoria sino simplemente como acomodar la normativa para permitir o hacer de alguna manera lo más smooth ese cambio de portafolio perdón por la palabra en inglés ese cambio de portafolio mientras duró eso la medida se mantuvo hace ya unas semanas esa medida no está más la segunda pregunta que plantea Aldo si claramente tener que intervenir de esa manera limita en algo el desarrollo de los mercados de cobertura cambiaria por eso y dentro del proceso de desdolarización queremos trabajar con que haya mucho mayor desarrollo de esos mercados porque al final o en el largo plazo es lo que va a resolver estos problemas y no tener que hacer estas intervenciones estas medidas normativas si está claro que lo limita y es algo es un debe que Uruguay tiene que trabajar en estos mercados de cobertura cambiaria y es parte de la agenda del proceso de desdolarización Diego si puedo agregar una cosa con respecto a este último aspecto hay que tener en cuenta que en general los bancos centrales flotan la moneda pero ningún banco central flota la moneda en forma completamente limpia y eso en general no es un obstáculo para el desarrollo de los mercados de cobertura es claro que lo que se ha venido observando en Uruguay es que a medida que el proceso de flotación avanza y la estabilización de la economía de la inflación también el tipo de cambio se ha vuelto más volátil entonces estamos viviendo un proceso en el cual la volatilidad de la inflación ha bajado muchísimo en los últimos 30 años pero también en el último tiempo y en la volatilidad el tipo de cambio ha aumentado por la flotación cambiaria entendemos que ese es el efecto de primer orden que debería estar impulsando el desarrollo de los mercados al final siempre que no sea contradictorio con el manejo de sus objetivos fundamentales todos los bancos centrales igual mantienen cierto grado de intervención en los mercados como decía Diego para reducir la volatilidad y bueno siempre pienso que siempre ese tema va a existir no necesariamente debería ser algo que impidiera el desarrollo del mercado gracias Diego gracias Gerardo se nos empiezan a sumar más preguntas les voy a hacer algunas simplemente yo creo que esta que les voy a plantear ahora que la plantea uno de nuestros asistentes Juan Silvera Diego la repasó en realidad la respuesta anterior pero capaz que quieren explayarse más y le pregunta cómo se contempla el tema exportadores ya que estos ingresan en dólares y podrían llegar a perder competitividad no sé si quieren responder algo con respecto a eso José Gerardo si querés yo creo que de repente esta es más para vos Diego pero lo que diría es que en el corto plazo el Banco Central ha hecho como prioridad atender a la economía real la instancia de política monetaria en este momento es probablemente de las más expansivas en la historia de la política monetaria en Uruguay con la tasa de interés en los niveles en los que está al día de hoy por lo tanto yo no creo que pueda haber un cuestionamiento con respecto a si el Banco Central está atendiendo los problemas de la economía real en este momento porque esa es la prioridad para el Banco en este momento pero como la política monetaria tiene estas dos dimensiones lo que estoy haciendo hoy y cuál es la señal que estoy dando para el largo plazo el mensaje completo del Banco Central es en el corto plazo estamos asistiendo a la economía real en el largo plazo tenemos que pensar que lo mejor para el Uruguay y también para las empresas es que el equilibrio nominal de la economía se alcance a un nivel de inflación más bajo perfecto gracias por las respuestas tenemos aquí otra pregunta de otro asistente Daniel Dominioni nos pregunta ¿tienen agenda propuestas de cambios institucionales que impliquen modificaciones legales? bueno también gracias Daniel por la pregunta la idea creo que creo que Uruguay se debe a algunos cambios institucionales se ha iniciado una cierta agenda de cierto trabajo de por dónde debieran ir creo que hay que encontrar los tiempos adecuados y yo creo que con ciertos tiempos adecuados y ciertos consensos hay que intentar ir por esas modificaciones legales dicho esto y esto lo mencioné durante la presentación y se menciona en el trabajo independientemente de esos cambios legales hay igual hay suficiente espacio para desde la práctica de la institucionalidad ir haciendo varios de esos cambios que que como muchos de estos procesos no son justamente ni se resuelven a partir de una ley ni pueden estar toda la vida solo resolviéndose en la práctica sino que muchas veces lo que terminan siendo es una iteración donde ciertas mejores prácticas después se terminan reflejando en modificaciones legales que a su vez potencian mejores prácticas no sé si con esto entreveré algo pero para resumir pensamos plantear modificaciones legales no obstante hoy la prioridad es llevar a la práctica esas mejores prácticas y esos cambios institucionales desde el lado práctico bueno en eso si me permiten quisiera recordar que en las reformas institucionales en los bancos centrales en muchos casos llegaron como forma de consolidar procesos que ya se habían dado en la práctica nosotros hemos intentado el camino no quiero decir con eso que no sería bueno tener una reforma de la carta orgánica del día de hoy lo que digo es que tener que muchos países han alcanzado los consensos necesarios para hacer las reformas y después los han formalizado en las cartas orgánicas perfecto estimados ya estamos en tenemos muchas preguntas adicionales creo que con estas que seleccioné cubrimos en bloques más o menos todas las que nos han planteado y están referidas a la temática de la charla acercándonos ya a una hora de la presentación creo que es un buen momento para ir acertando Diego Gerardo darles estos minutos por si quieren decir algo adicional sobre cualquier cosa que se haya dicho planteado y si no vamos dándole un cierre estimados si si no hay yo si le lo dejo a Diego cerrar quiero agradecer a la universidad y este por la participación a vos Emiliano por dirigir este debate y lo único que me interesa resaltar es que si bien un diagnóstico a partir de un diagnóstico acertado es necesario lo importante es la agenda y trabajar sobre esa agenda en el entendido de que es por en el mejor interés nacional avanzar en este sentido bueno también agradecer a la universidad la chance de presentar este trabajo de contar un poco por donde iba y en qué cosas se está trabajando así que quedará las órdenes esperando que de alguna manera como decíamos al principio este trabajo termine siendo un aporte para al final tener una mejor sociedad y apuntando siempre al interés general por sobre todas las cosas muchas gracias a Diego muchas gracias a Gerardo por esta presentación este la puerta de la universidad por supuesto que siempre había dudas al banco central este estimado sin más este dejamos por aquí será hasta la próxima muchas gracias gracias